Hola, soy Yoko Gashi y hoy es el mejor día de mi vida. ¿Saben por qué tengo esta blusa, esta ropa? Porque me voy a ir de vacaciones. Bueno, me voy a ir a un waterpark gigante, me encanta. Bueno, se llama, I don't know, what's the name? Ok, vale. Entonces, como yo le dije a mi papá, ayer le dije a mi papá, papi, por favor, por favor, por favor, podemos ir mañana al waterpark. Y él dijo, ok, ok, bueno, como habla él. Y entonces, por fin vamos a ir, pero todavía no estamos listos. Les voy a hacer otro video del camino y después otro nadando en el agua, ¿ok? Bueno, voy a ver si puedo hacer uno porque quiero hacer uno para ustedes. Denle like y suscríbanse, por favor, que este video no quiero que sea. El mejor video, ok, bye, 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 bye.